Yo creo que la mayoría de nosotros, cinéfilos, ya sentíamos que estábamos como a meses, a meses de empezar a ver estos videos en YouTube como de Top Gun Maverick, la película que nunca fue. El mito, la leyenda detrás de la película que nunca vio la luz, porque, como saben, se atravesó la pandemia en los planes de estreno de esta gran producción. Y la espera de los fans realmente se volvió eterna. Y mientras algunas productoras durante este tiempo de crisis optaron por tener la salida de sus películas a través de plataformas de streaming con cintas como Mulan, Raya y el Último Dragón o Wonder Woman, Tom Cruise se aferró, así con sus garras, se aferró a que la película fuera vista en cines. Y cuando uno la ve, cuando uno finalmente está ahí sentado en la butaca, viendo la película en la pantalla grande, dice, ¡Ah! Con razón. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué lo hiciste, Tom Cruise? Así que, mis creos cinefilos y cinefilas, hablemos de esta película que después de años, por fin, llega a la cartelera de cines llamada... Top Gun Maverick. ¡Yay! Cinefilos y cinefilas, bienvenidas a Fuera de Foco. Yo soy Gai Mesa con Z. Y si ya te lanzaste al cine a ver esta película, cuéntame qué tal te pareció. Porque yo siento que ya tiene rato no escuchándose este ruido de que, ¡Wow! Tienes que verla en el cine. Es una experiencia cinematográfica. A la cual, obviamente, yo me voy a sumar. Pero me encantará saber si tú fuiste al cine haciéndonos caso y dijiste, ¡Ay! Esto no era lo que yo esperaba. O, por el contrario, saliste realmente fascinado con el producto que viste en la pantalla grande. Cualquiera que haya sido tu opinión, por favor, compártemela aquí abajo en los comentarios, que claro que sí, los voy a estar leyendo. Y miren, quizá algunas décadas en el futuro comencemos a ver hacia atrás, a analizar el cine, ¿no? De diferentes épocas. Y digamos, ¿te acuerdas cuando estábamos pasando por esa etapa en donde todo era un reboot, un remake, una precuela, una secuela, una recuela y un spin-off? ¡Ay! Pensaremos aquellos tiempos tan curiosos. O quién sabe, tal vez estaremos viendo Batman contra E.T. o Rápidos y Furiosos 33. El futuro lo dirá, pero la verdad es que sí estamos atravesando por esta ola de producciones que toman la nostalgia como combustible para generar grandes ingresos en taquilla. Y en esta ocasión llega una secuela casi 40 años después de su entrega original, comandada por posiblemente una de las últimas, si no es que la gran última superestrella de Hollywood, el señor Tom Cruise, quien además hay que decir y hacer hincapié que ha llevado con éxito por décadas una de las franquicias más rentables del cine que es Misión Imposible. Y en ese sentido hay que decir que más allá que este carácter de espía de Ethan Hunt se impregnara y se colara hasta los huesos de Tom Cruise, es finalmente Pete Maverick, el piloto de la Fuerza Aérea, quien sin duda es un vivo reflejo de la pantalla a la vida real con este actor, ya que ambos comparten bastantes valores y cualidades, dentro de las cuales destacan el continuar rompiendo sus propios límites y no solamente el de uno mismo, sino invitar a su equipo también a hacerlo, el no aceptar un no por respuesta, la sed, la sed insaciable más bien por adrenalina, y el de mostrar que las máquinas o nuevas tecnologías jamás podrán reemplazar al humano. O bueno, por lo menos no hasta este momento. Y en esta secuela, Maverick intentará demostrar que aún existen retos y misiones que un dron no puede ejecutar. De la misma forma que Tom Cruise sigue apostando por el cine y se rehúsa a que sus películas vean por primera vez la luz en plataformas de streaming. Y aunque muchos podrían considerar que esta es una secuela innecesaria o nada llamativa y que solo los fanáticos de la original podrán conectar con ella, hay que decir que, la verdad, no podrían estar más equivocados. Fíjense, si bien Top Gun Maverick responde a un modelo actual de la industria cinematográfica, las personas detrás del proyecto se han encargado de que esta sea realmente una experiencia única. Que si bien Zip se aprovecha y sigue sacándole jugo a la nostalgia, también demuestra que regresando a los fierros y grabando escenas de acción en la vida real y con el menor uso posible de CGI y efectos especiales en pantalla verde, ellos te pueden transportar a esta cálida y asombrosa sensación de la década de los 80s y 90 cuando sentías con algunas películas de acción que realmente estabas siendo testigo de algo sorprendente, de algo histórico. Han pasado los años, sus buenos casi 40 añitos, y si bien Maverick continúa empujando sus límites en el aire, ahora será su turno de ser un guía y líder para un grupo de jóvenes cadetes, quienes deberán también llevar sus conocimientos a otro nivel, someter su cuerpo a la más agresiva fuerza G y aprender nuevas y muy retadoras habilidades de vuelo para cumplir una misión al nivel de misión imposible. O sea, realmente estamos hablando de una misión casi digna del escuadrón suicida, donde uno pensaría... Buena suerte, amigos, no creo que salgan vivos de ahí, pero Maverick confía en ellos y los va a preparar para que, bueno, todos salgan lo mejor posible dentro de lo que cabe. Ay, la acción de esta película es simplemente alucinante. El trabajo del fotógrafo Claudio Miranda, que involucró el instalar cámaras dentro de las cabinas, es una locura. Y de verdad, debo de hacer énfasis en que Tom Cruise no solo está piloteando personalmente estos F-18, sino que también hizo, invitó y un poco obligó a los actores a que aprendieran también a volarlos, con un entrenamiento aproximadamente de cinco meses, para que las escenas donde se ve que están experimentando la velocidad, la aceleración, toda la presión de la fuerza G, se sintieran reales. Y como espectador, es bastante evidente esta realidad, de forma que nos da la sensación de que estamos siendo testigos de algo bastante genuino. Y asimismo, te produce como que esta sensación de estar viendo uno de estos grandes blockbusters o películas de verano de antaño. Y esto no tiene que ver solamente con el hecho de que se trate de Top Gun, sino que retoma ciertos elementos de filmar en escenarios reales, cumplir con ciertas características clásicas de esas narrativas como el trabajo en equipo, las fricciones entre los mismos integrantes, una historia de amor y un héroe implacable. Esos que dices, ¡ay, ese sí que es un héroe! Con su pantalón de mezclilla así. O sea, esa sensación. En lo que tiene que ver con la historia y siguiendo un tanto la narrativa ochentera, debo decir que hay ciertos momentos, sobre todo al inicio, que sentí como un tanto cursis y acartonados, Como unas miradas, unas pausas, ciertos gestos como muy evidentes, Como muy grandilocuentes que yo decía, ¡ay, esto como que se ve un tanto forzado! Y luego dije, ¡ok, ya entendí! Esto es completamente a propósito. Se está emulando ese estilo para una vez más traer no solamente la nostalgia a través del título, sino en la misma puesta en escena como tal. Personalmente, no es mi forma favorita de actuación, pero seguramente será algo que guste a quienes son verdaderos fans de la cinta original. Ahora, para quienes de verdad no tienen ni la menor idea de qué se trataba Top Gun, esta película hace muy buen trabajo en preparar el territorio y ponerte en contexto. De tal forma que no, no es necesario que veas lo original. Digo, obviamente siempre va a sumar. Sin embargo, con el trabajo que hace esta, decirte, mira, esto pasó, estos personajes fueron aquello y esto y ta, ta, ta. Uno puede sentir la fricción entre el personaje de Maverick y Rooster, interpretado por Miles Teller. La forma en la que se presenta el pasado de los personajes produce que exista suficiente potencia y se perciba como un conflicto interesante. Ahora, las dinámicas entre el equipo como tal siguen una dinámica sencilla y no le sacan la vuelta. a caer en estereotipos como el del chico malo, el inteligente, el tímido o la chica implacable. Posiblemente la parte que me pareció menos interesante sea la relación entre Penny, interpretada por Jennifer Connelly y Maverick, la cual, no sé, más que nada percibí que estaba ahí como para cumplir una cuota, ¿no? Como para dar una palomita. Ah, ok, presencia de historia, de amor y relación en pareja, check. Pero tal cual, como que esta relación ni la química, la sentí un tanto insípida. Sin duda, mis queridos cinéfilos y cinéfilas, Top Gun Maverick es una película que te llega como al estómago. Aquí lo sientes en los órganos. Las escenas de acción son de otro mundo y ahora sigue como decían nuestros tíos, papás o abuelos de, ay, es que ya no las hacen como antes. ¿Es bueno? Pues Tom Cruise sí. Tom Cruise sí que sigue haciendo las películas como antes y en contra de todo pronóstico o manual de películas de acción de cómo debe de hacerse el cine hollywoodense al día de hoy en este territorio. Sin duda, esta película se percibe como esos últimos rayos de luz. Ya saben, cuando se está metiendo el sol y ya se va a ir y ya nunca vamos a volver a ver al sol. Bueno, no, si lo vamos a ver al otro día, pero imagínense que ya no la vamos a volver a ver y llega esa luz que baña toda la ciudad dispotente, poderosa, romántica. Así se siente Top Gun Maverick. Quizá Tom Cruise sea una de las últimas grandes estrellas de Hollywood que no solo se encarguen de interpretar un rol, sino que muevan a todo un equipo para traerle a la audiencia la experiencia cinematográfica de su vida. Tenemos aquí una historia que es bastante clara, concisa, sencilla con sus diálogos, pero con un espectáculo de acción que se te va a quedar grabado y yo sé que a unos cuantos les va a sacar una lagrimita. Por cierto, me encantó la forma en la que reintroducen al personaje interpretado por Val Kilmer a Ice. Fue un momento muy bello y un homenaje muy digno. Yo por eso, mis queridos cinéfilos, a esta película le doy cuatro estrellas de cinco. Sin duda, es una película que quiero volver a ver en el cine porque ya si se va del cine, ya no va a ser igual verla en la pantalla chica. Yo quiero sentir las turbinas en mi cabeza. Así que muy pronto seguro me lanzaré a verla una vez más y la verdad es que, bueno, sí, anduve presubiendo por redes sociales, pero me siento muy honrada de haber podido conducir parte de la alfombra roja que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Aquí está mi foto con el señor Tom Cruise. Debo decir que es de los actores quien continuamente me sigue impresionando. La segunda vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo y es como, no sé, te absorbe así con su luz. Es muy impresionante. Cuéntame tu opinión de esta película. No te gustó para nada o eres ahora un fan de toda esta narrativa de Top Gun. Mis redes sociales te las estoy compartiendo en este momento. Me encantará que me sigas en alguna de ellas en Instagram, en TikTok, en Twitter o cualquier red social que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaya Mesa con Z y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias!